Y vamos a esta nuestra nota del día y seguimos tratando el tema este de Don Goyo, del Popocatépetl, decirle que el tema de la ceniza sí afecta por supuesto a los motores de los aviones, escuche usted. Ante la suspensión de vuelos en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Puebla, debido a la ceniza volcánica y ante los inconvenientes a los que se enfrentan los pasajeros, es útil conocer cómo afecta esto a los aviones. Y es que va más allá de la visibilidad, ya que los residuos ocasionan riesgos y peligros en las aeronaves y en su buen funcionamiento. Y es que cuando un volcán arroja ceniza volcánica, la cual está compuesta por pequeñas partículas de roca, cristal y vidrio, pueden ocasionar severos problemas a los aviones. En la cuenta arroba caplalobargas de la red social de Twitter, se detalla que para los aviones resulta vital evitar este polvo. Sobre todo por la seguridad. Y es que la ceniza volcánica bloquea los sensores de vuelo, afecta las antenas de comunicación, daña las turbinas del avión, obstruye las pistas y daña el personal operativo en tierra. De acuerdo con esta cuenta, desde 1953 se han reportado 130 encuentros entre aviones y ceniza volcánica. En nueve vuelos, al menos un motor se apagó y tuvo que ser reincendido. En 2009, el volcán Pinatubo en Filipinas afectó a 17 aviones y produjo daños a 8 de ellos.